Hola, soy Mario Sandoval, chef de restaurante Coque y hoy vamos a hacer una ruta gastronómica por Madrid. Os voy a desvelar los sitios que más me gustan para que podáis visitar con vuestros amigos o vuestra familia. Bueno, ahora estamos yendo a Cultivo, que es una de las queserías más originales que hay en Madrid. Te puedes quedar allí eternamente. Acabamos de llegar aquí a Cultivo. Vamos a descubrir un mundo de quesos originales, artesanos y, sobre todo, muy ricos. Así que vamos a pasar adentro. Oye, qué bien que hayan venido. Un poquito más, ¿no? Que yo soy de comer, macho. Ahora sí, ya me va cogiendo el hilo, ¿eh? Tiene esa doble velocidad en boca. Entra muy suave y luego empieza ácido, salado, bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora estamos yendo a Santa Eulalia. Quiero que lo conozcáis porque así tenéis un sitio más donde poder desayunar de una forma muy saludable. La buena panadería se hace con mucho corazón y mucho cariño. Vamos a descubrir un mundo donde podemos desayunar extraordinariamente. Santa Eulalia es una de las panaderías que más prestigio tiene en Madrid. No solamente por cómo es el lugar, sino también por cómo es el panadero, ¿no? Trabaja harinas ecológicas, hace panes con mucha personalidad. ¿El sonido? Suena, parece que está chispeando. Sí, tiene que sonar. Te saben sabores lácticos, salinos, tostados, caramelos. Bueno, pues vengo a verte, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora estamos yendo a la coctelería Angelita. Yo creo que Angelita ahora mismo representa eso, ¿no? La coctelería clásica, luego están los bartenders. Yo creo que hay una armonía. Para mí es un honor presentaros este sitio porque creo que tiene algo mágico y creo que es un sitio ideal para que vengáis a conocerlo. Espero que os haya gustado mi ruta gastronómica. Ha sido una gozada hacer esta ruta con mi Alfa Romeo Estelvio. Yo me voy a trabajar, así que nos vemos en Coque.